hola hola aquí saludándoles desde el rinconcito de mi jardín muchas bendiciones para todos y pues aquí les traigo dos coronas más de colección de mi jardín vamos a empezar con la primera y pues aquí como verán aquí ya viene una semillita y acá están haciendo otra pero en esta ocasión no son de ellas esas semillitas creo que cayeron de otra planta como también esta de aquí miren aquí está este es un racimo de otra un racimito de otra flor de otra planta que cayó aquí y pues creo que traía semilla y pues nada más se logró una ahí está no sé de cuál será pero ya más grandecita ya se la voy a quitar de ahí para sembrarla en otro lado y ya cuando me den semilla ella entonces si la siembro yo aquí yo la llevo vista cuáles son y cuáles no de la planta así que no me van a engañar porque yo sé que esta no me han dado semilla pues aquí les traigo esta esta no tiene no tiene el nombre porque no lo apunte así que tiene su nombre pero quien sabe cuál será porque se me olvidó apuntarlo pero miren qué hermosa las flores que da son unas flores grandes, grandes este colorcito es como un como un rosita o un naranja no sé más o menos así no sé qué color lo vean ustedes ahí está miren es como un naranja solo que la cámara lo capta rosado, rosadito pero es como un naranja con un pequeño brotecito verde y el centro blanco acá igual esta se ve igual miren ahí está bien hermoso da un racimo muy bonito y muy grande miren cómo se ve bien hermoso ese color ahí se ve muy bonito muy hermoso el colorcito de esa planta así me gusta mostrársela para que ustedes puedan apreciar bien el color de la de la flor porque yo siento que si les muestro varias en un solo video como que no no captan bien el colorcito porque vemos un color y luego se nos olvida el otro color que ya vimos entonces así yo creo que así es mejor no sé ustedes cómo lo vean y viene llena de botones ya estamos en la época de floración y no está muy grande la planta miren y tampoco tiene muchos esquejes grandes sino apenas le están saliendo poquito los esquejes pero ahí están bueno esa es una una que está en mi jardín de colección y aquí tenemos la siguiente esta si no trae nada miren sus espinas muy grande las espinas de esta esta si no trae ningún esqueje ninguno ahí viene viene con más este con más botoncito de de flores y aquí les presento el color de ella ahí está también es flor grande miren un color muy hermoso ese color esta esta es es la corona halcón así así bien me llegó marcada miren el racimo que que me dio la famosa halcón aquí se las presento bien hermoso bien hermoso el color miren este como se le ve más pronunciado el verde muy hermoso ese color aquí se las presento para que ustedes la puedan observar con calma ahí está pues estas son dos más de la colección de mi jardín ahí se las dejo ahí se las dejo para que la puedan apreciar y bendiciones para todos ustedes y pues como siempre si les gustó mi video compártenlo para que otras personas las cuales les guste las flores de colección como son las coronas de Cristo pues también puedan ver lo que hay en mi jardín aquí les dejo otro video más y pues compartanlo y si no todavía no están suscritos a mi canal les invito a que se suscriban ahí me dejen su comentario y pues compartan para poder llegar a más personitas que les guste las flores de colección de las coronas de Cristo muchas gracias a todos gracias por ver mi video y bendiciones para todos